ahí buenos días hermanos muchas bendiciones para todos estamos aquí en el campo donde el señor en su mensaje y en su palabra nos ha dicho ve al campo y allí hablaré contigo estamos aquí porque los tiempos están hablando por sí solos muchos queremos amar a dos señores y la palabra dice que no podemos amar a dos señores porque el mundo pasará más la palabra de dios permanece para siempre dios nos ha dado un mensaje lindo privilegiado que es el mensaje del campo desde que yo conocí el mensaje del campo yo digo oye todo adventista que conoce ese mensaje es privilegiado por dios porque como están los alimentos escasos caros y la contaminación pero aquí lo tenemos aquí naturalmente estamos en paz en común en común con dios y tenemos mayor concentración en su palabra no debemos esperar lo último hay guerras y rumores de guerra y todos los días las cosas están complicando aún más y más no debemos acomodarnos porque si la comunidad es bueno pero hay que pagar un precio todo está subiendo la electricidad todo se está poniendo difícil los alimentos los alimentos todo pero dios ha dado un mensaje que en el campo tenemos mayor paz mayor concentración y podemos cultivar nuestros cuerpos alimentos como el señor ha dicho que el comprar y vender en los últimos tiempos por ahí no van a agarrar con la cuestión del sábado todos todos lo sabemos pues no debemos esperar lo último acuérdense que no es duró 120 años predicando la palabra y todos le echan loco entonces cuando llegó la hora final entonces todo el mundo quería entrar no esperen la hora final para venir al campo por qué razón porque dice que el que va alante de agua limpia o sea el que viene y se organiza por lo menos después la cosa no se va a complicar tanto porque porque todos los días los materiales están subiendo la toda esta pregunta dificultad entonces no esperen la hora cero para venir al campo por dios se lo pido a todos ustedes mis hermanos no esperen lo último para venir al campo háganlo ahora que pueden moverse y que pueden realizar por lo menos las compras y las cosas porque todos los días la cosa se va a poner difícil no esperen lo último dios nos ha dado un mensaje privilegiado al pueblo adventista pero mucho lo estamos tirando al suelo tratemos por lo menos de poner en alto el mensaje adventista mayormente el mensaje del campo porque aquí es que dios nos ha mandado y de aquí para el cielo y usted y usted vino aquí con recursos que hay gente también se no que necesita muchos recursos para uno salir de la ciudad usted trajo muchos recursos económicos yo vine por fe por fe y fusionando el conocimiento adventista con la práctica o sea la práctica es sudar y trabajar la tierra y cada vez que yo venía en mi caballito en el agua traía plantas traía semillas y fui sembrando y aquí gracias a dios se me salió la comida y no he pasado hambre gracias a dios ya lo primero yo tenía temor digo oye como yo me voy a mantener el campo no dios me ha sostenido por lo menos y y ahora tengo comida en abundancia y estoy feliz gracias a dios también que no tengan temor aquí nos ayudamos uno con otro y para adelante mis hermanos fue como obra porque la fe sin obra es muerta muchas gracias lo ha dicho dios en su palabra y que también otra cosa que usted aquí no tiene una compañera que está a su lado que mucha gente también hablan de eso que no es fácil que hay gente que está solo que dice al campo solo dios provee dios da fuerza dios también pone a uno en un lugar donde hay otros hermanos también que sirven quizá no igual porque uno siempre le gustaría tener un compañero pero que son de apoyo hay hermanos que están dispuestos también ayudar a nuestro alrededor que a veces son como un sostén porque también hay que entender que uno en el campo solo solo físicamente que no tiene una familia a ser un poquito más difícil pero usted ya también es un testimonio de que usted aquí ha trabajado sin realmente una compañía no hay no solamente una con pocos recursos y también últimamente todo un accidente el fémur partido en dos partes y así por lo menos yo trabajo en el nombre de dios dios me ha proveído y me ha sostenido y yo sé que me seguirán diciendo y sosteniendo amén muchas gracias